Bueno, primero de todo, gracias por venir y ahora me voy a presentar un poco, pero yo aprovecharía coger las birras ahora porque sí que voy a estar media horita hablando como mínimo así que me voy presentando, pero de verdad que no me molestará que se levantéis a por una Soy Paul Narbona, Product Manager o Product Owner en Typeform y quería un poco empezar explicando cómo realmente yo crucé el camino con Typeform, porque es una historia un poco curiosa estudié en Estados Unidos y estaba en una clase que realmente tenía que hacer un proyecto de investigación y justo una semana antes ya había oído había leído un artículo que hablaba de startups locales entre las que salía Typeform, entonces obviamente a la que pensé voy a intentar usar un producto local antes de otras competiciones que no quiero ni mencionar, para no meteros las en la cabeza Entonces ya al hacer la encuesta propia básicamente ya vi que la experiencia era diferente, era muy simple, muy sencilla, muy nítida pero realmente cuando pasé esa encuesta al mercado, al tipo de mercado que estaba analizando recibí mucho feedback por email, sobre todo la gente preguntándome ¿es algo que has hecho tú? ¿es algo que has codeado tú? ¿has programado tú? porque realmente era un formulario diferente ahí es un poco donde saltó la chispa con Typeform y seguí usándolo de ahí en adelante visto esto ya dos años y medio después da la casualidad que soy Product Manager de un producto que me gusta mucho que la verdad es un lujo y he dicho, antes si os fijáis he dicho Product Manager o Product Owner y es porque también quería explicaros que realmente y esto ha salido hoy hablando con compañeros y lo acabo de añadir hace poco es que realmente tenemos un poco una crisis de identidad positiva, nada malo pero realmente como Product Owner trabajamos muy cercanos al equipo a nivel de backlog trabajamos muy cercanos al equipo trabajamos muy cercanos al equipo a nivel de las reuniones ágiles que tenemos con el equipo pero sí que tenemos un enfoque mucho más amplio un enfoque a desarrollo de estrategia, investigación de mercado que también un poco abarcamos las dos definiciones así que me veréis en LinkedIn como Product Manager me veréis en Twitter como Product Owner da igual, no toméis una por otra realmente empezaré por qué es lo que me gustaría transmitir en esta charla y un poco de qué va lo de hoy ah, por cierto, ese perro es Mamón es el perro de la oficina el nombre mola mucho y es uno de los fundadores de Typeform no hay deploy que no pase por él él hace, la última desdición es suya así que primero quería explicar un poco dónde estamos en Typeform ahora mismo el contexto y el momento y ya pasaré a introducir el concepto de la charla Continuous o Customer Discovery y un ejemplo práctico un ejemplo práctico que nos dará mejor idea del concepto de sí mismo y entonces pasaré realmente a introducir el propio framework Dual Track Agile o Discovery Delivery y en concreto como en Typeform hemos visto, desarrollamos una integración con MailChimp donde tuvimos ciertos problemas y cómo sacamos los aprendizajes después al hacer la retro y vimos la necesidad de aplicar este framework a las integraciones que atacamos después entonces esta integración que atacamos después fue Google Sheets de la que voy a hablar y por último ya cerraré introduciendo un poco por encima el Typeform Product Playbook que es, bueno, no quiero dar spoilers ya lo comentaremos después y ya abrir a preguntas y cervezas bueno, preguntas y cervezas eso es implícito ya casi porque de verdad yo creo que de ahí saldrán las preguntas y las conversaciones buenas pero básicamente todo tiene todo un objetivo que es el que quiero expresar que realmente Customer Discovery es una pasada y realmente como Product Owner es donde más me gusta dedicar mi tiempo así que así mano alzada página 1 del speaker ¿quién ha usado Typeform o lo conoce? ¿quién lo ha usado? empecemos por ahí bastante bien, ¿eh? tenía ahí gente de Typeform por si acaso a ver, por si no es verdad pero bueno pues os voy a dar primero la definición aburrida un poco la que si entráis en Wikipedia os daría no es la de Wikipedia, no soy tan cutre pero bueno Typeform es un software de recolección de datos online en forma de aplicación web para el browser, el navegador de tu ordenador y hasta ahora hemos sido conocidos simplemente para formularios todo tipo de formularios el que se os pase por la cabeza formularios de contacto, registro de eventos, encuestas podría estar, bueno, de verdad es que hay muchos casos de uso pero realmente y ahora yo lo saco de la definición un poco burocrática es que el valor de Typeform es realmente lo que ha impactado ese espacio en el que ha entrado ¿no? el espacio de los formularios online de la recolección de datos online y el valor un poco intrínseco que lo encuentro es realmente como ha convertido estos procesos burocráticos que es el rellenar un formulario online entre algo un poco más un poco más conversacional un poco más incluso elegante ¿no? y eso se traduce no solo en una mejor experiencia sino también que tenemos más respuestas obtenemos más respuestas y de mejor calidad esto no es algo que me saqué aquí de golpe sino que realmente como dato y lo vendemos como producto es que la tasa de finalización o compleción de las encuestas de los Typeforms es más alta que cualquiera de nuestra competencia y esto aparte se ve cuando ves a la competencia pivotando sus diseños hacia los tuyos un diseño de una pregunta en pantalla más conversacional no quiero decir el nombre pero algunos ya lo tenéis en mente los siguientes pasos como empresa realmente es el llevar nuestra herramienta conversacional a otros canales y acabamos realmente de atravesar un proceso de rebranding y lanzado una plataforma pero bueno aquí os enseño un poco el rebranding simplemente es un gif de la página web realmente si entráis a cualquier dominio typeform.com ya veréis la nueva marca hay opiniones de todos los gustos pero bueno yo realmente creo que de verdad expresa lo que queremos ser en adelante y también hemos lanzado V2 que perdonad que lo llame V2 pero realmente internamente ha sido la segunda versión del producto y es como lo llamamos y aquí sí que ya empiezo me saco la máscara y empiezo a ser súper transparente en lo que hemos hecho V2 ha sido un macro proyecto V2 no hemos podido ser todo lo ágiles que queremos ser y obviamente de aquí hemos sacado muchos aprendizajes ahora dos semanas el 12 de febrero lanzamos la plataforma y el branding a la vez la nueva marca deprecando así ya la antigua versión y el typeform que casi todos vosotros conocíais y que casi todos nuestros usuarios conocen una apuesta bastante arriesgada esto junto a otras fuentes de aprendizaje de las que voy a estar hablando que son incluso más relevantes a esta charla que serán la integración con MailChimp como he comentado y la integración con Google Sheets que las lanzamos más o menos a finales del año pasado y principios de 2018 así que bueno este soy yo Product Owner de un equipo que se llama Conclude que exactamente es más lo llamamos Colonia y contiene tres equipos tres Swarms tres equipos multifuncionales como los que conocemos de todas las otras empresas del software y básicamente yo trabajo con los tres equipos alrededor de la experiencia de resultados e integraciones y como se ve a nivel de producto esto es si habéis usado Typeform alguna vez a nivel de producto nos encargamos de la parte de resultados lo que es el display de resultados pero también trabajamos en la parte de Integrate que nos integramos con otros servicios como MailChimp o Google Sheet o cientos de otros a través de Zapier que es un servicio que usamos y también muy brevemente quería comentaros lo que me hizo aceptar esta charla porque es una historia curiosa y que es el síndrome de impostor el síndrome de impostor no voy a decir lo que es porque seguramente todos hemos leído de algo pero realmente es que la historia fue curiosa es algo que estaría sintiendo ahora mismo pero realmente el día antes de recibir la propuesta de hacer esta charla nuestros CEOs fundadores estos dos David y Robert compartieron con nosotros un email donde un poco nos explicaban como incluso ellos lo sentían y en ese email había un link a una TED Talk del CEO de Atlassian y ahí un poco el CEO de Atlassian que es una bestia de empresa explicaba como el día a día tras día se sentía así y eso quieras o no crea un poco de empatía y dices bueno al menos quizás no voy tan mal y sí que la idea que te quedé un poco explicada que me gustó mucho es que la industria del software al final está está súper acelerada crece a ritmo a ritmo exponencial tiene sentido que la gente de dentro de esas empresas sus carreras también crezcan al mismo ritmo y aquí estoy la verdad es que me siento que estoy en unos zapatos que me van un poco grandes pero bueno sí que os puedo contar que he vivido el crecimiento de un producto y empresa como Typeform muy rápido y en concreto relevante a esta presentación la razón por la que necesitamos agilizar procesos alrededor ya de la búsqueda del valor del Customer Discovery que nos vamos a centrar así que veamos ya a indagar en el tema de Customer Discovery más en cuanto a cómo incluir en como un poco mantra de tu empresa o equipo de producto el Continuous Discovery y primero un ejemplo que le dejará claro los beneficios de realmente acercarte a tus usuarios otra pregunta así para ir interactuando un poco alguien seguro que sí conocéis a Steve Blank seguro que todos hemos leído cosas de Steve Blank y si no las cosas os sonarían cuando las vieseis Steve Blank es un profesor de varias universidades de Estados Unidos pero escribe mucho sobre comportamientos del consumidor y relevante obviamente al desarrollo de productos y me presenta un caso que me pareció muy bueno para introducir el tema de Customer Discovery nos presenta un caso donde un alumno suyo le vino a proponer una idea de negocio que quería levantar una ronda de inversión seed funding para una empresa que desarrollara drones con cámaras hiperespectrales para uso en la industria agrícola ahí yo ya me perdí y tuve que poner Google hiperespectral pimba para los que no sepan como yo que es una cámara hiperespectral básicamente toma este tipo de imágenes y lo que hace es recopilar y procesar información a lo largo del espectro electromagnético en el caso de este estudiante básicamente para que estos drones sobrevolaran los terrenos y captaran imágenes para después ser procesadas ya por un algoritmo y poder presentar a los granjeros información como por ejemplo el estado de las plantaciones si había patógenos o no la cantidad de insecticida o la cantidad de agua por zona cosas obviamente muy valuables para los granjeros esto de hecho se conoce como agricultura de la precisión otra cosa que aprendí y es un área irónicamente bastante explotada con startups emergiendo día tras día pero ya es este punto y ya me gustaría preguntar espero que alguien pueda decir algo porque si no quedaría un poco mal realmente presentado este caso una empresa de drones con cámaras hiperespectrales que lo que quiere es procesar estas fotos y presentar la data a los granjeros realmente si Steve Blank lo presenta aquí la pregunta ¿cuál creéis que es el MVP? ¿cuál creéis que podría ser una idea para validar este proceso? ¿se hagan leído artículos fáciles y no no hay respuesta incorrecta? ¿alguien tiene alguna idea de cuál puede ser el MVP de este caso? coger un drone fabricado ya y con la cámara yo que sé el drone que me tenía en la sardería digamos en la tienda que empezar a hacer fotos y me va a conseguir un cliente ya por ejemplo que no sea hiperspectral al principio no sé si se dice así pero si, si pero el producto será el análisis de la imagen o sea realmente con una imagen cualquiera puedes usar desde algún golpe bueno la verdad no sé si alguien tiene más que añadir pero realmente habéis dado en el clavo los dos lo que apunta aquí Steve Blank es que realmente el producto mínimo viable lo que los granjeros quieren pagar no es el drone no es la cámara es la información es lo que a ellos nos parece relevante y por lo tanto la mejor manera de realmente validar esta idea sería exactamente alquilar un avión un helicóptero o un drone procesar esa data manualmente y realmente ver si los granjeros pagarían por eso esa es la idea exactamente así que básicamente la idea que creo que os queréis de esta parte de la historia es validar su MVP básicamente por una fracción mínima del coste inicial esto es lo que se llevó el alumno y así lo hicieron si pensamos un poco retrospectivamente esta es una empresa que inicialmente estaba pensada para drones que después se aplicarían a la industria agrícola y el hecho que le dedicaran tiempo para hablar con sus clientes en potencia los granjeros realmente se dieron cuenta que realmente a los granjeros no les importaba de dónde o cómo venía esa información lo que querían es la información de hecho es gracioso porque como si lo enganchaban a aves migrando por la zona como si da igual la verdad el producto final es la data y es lo que tienen que validar si pagarían por eso además añade el costor discovery y por eso de hecho es mi parte preferida del desarrollo de mi trabajo como product owner le añades ese toque de serendipia cuando vas a hablar con estos usuarios al final tú vas con una idea quieres aprender validar cierta hipótesis pero la mayoría de las veces y yo creo el mejor beneficio del costor discovery es esa serendipia lo que vas a aprender que no tenías pensado y que acabas aprendiendo en este ejemplo al hablar con los granjeros básicamente aprendieron que estos ya tenían contratados aplicadores aéreos los aviones que habréis visto que rocían con insecticidad a todos estos campos entonces ahí obviamente te clica una bombilla y dices realmente ya nos podemos todos imaginar cuál fue el siguiente paso el producto estaba en acoplarlos en estos aviones ya tenían no necesitaban drones no necesitaban aves migrando por esa zona realmente la infraestructura aérea ya estaba montada y esto realmente es solo un ejemplo espero que haya un poco creado el origen de esta idea pero es la explicación de cómo realmente tener epicentro en el epicentro de tu desarrollo de producto Customer Discovery te pueden no solo hacer aprender lo que quieres sino mucho más y ya dirigir tu producto desde el inicio una vez ya visto el ejemplo práctico y el concepto así por encima de Customer Discovery ya me gustaría introducir el framework ya así de manera más tangible y también aportando más valor viendo cómo en Typeform lo hemos aplicado así que ya introduciendo Dual Track Agile Discovery y Delivery descubrir y entregar voy a remarcar una cosa en Typeform no lo llamamos Dual Track Agile es realmente no necesitamos otra palabra de la industria del SaaS no necesitamos otra palabra que suene a metodología framework es sobre complicar las cosas así que de aquí en adelante y realmente en Typeform lo hacemos así es descubrir y entregar es Discovery y Delivery la idea básicamente asume que hay dos líneas de trabajo dos caminos lo podemos ver tal cual en el desarrollo del producto está la parte de descubrir cuando estamos intentando encontrar el valor y está la parte de entregar la idea de trabajo de Discovery se trata realmente de la búsqueda de construir el producto correcto de responder al que vamos a desarrollar y por contrario la línea de trabajo de Delivery se encarga de construirlo de manera correcta ya responde al cómo cuando se está trabajando en Discovery por ejemplo el Product Owners diseñadores o equipo correspondiente realmente lo que está haciendo es detectando creando y validando nuevas oportunidades mientras cuando uno ya está en Delivery realmente ya trabaja con un backlog de ideas validadas y simplemente falta el responder al cómo que aún queda un poco abstracto pero yo creo que oyendo a través de los ejemplos quedará bastante claro así que realmente ¿de dónde salió la necesidad en Typeform de adoptar este framework? y es aquí donde empieza la historia aparte da la casualidad que aquí es cuando entren el equipo de producto y por lo tanto la narrativa espero que salga bien empieza básicamente con el desarrollo de la integración con MailChimp para dar un contexto lo que permite hacer con Typeform la integración con MailChimp es básicamente suscribir usuarios a tu lista de email de MailChimp al rellenar un Typeform eso es lo que hace automatizar la integración es una integración de pago y realmente hemos visto muy buenos niveles de adopción incluso de retención los que voy a comentar después y un feedback muy bueno a nivel de experiencia de usuario así que aparentemente parece todo como wow realmente ¿por qué vamos a sacar aprendizajes de aquí? pero realmente hay gato encerrado y es que tardamos ocho meses en entregar la primera iteración de esta integración obviamente una cultura ágil donde casi oyes más la palabra MVP por la oficina que Bitcoin es inaceptable en ese sentido ya habiendo entregado la integración me senté seguramente en la retro más intensa que ha habido desde que estoy en Typeform para realmente documentar qué problemas había habido en esta integración y intentar obviamente sacar los aprendizajes para que no pasase otra vez y entre todos estos problemas que veis aquí que no los voy a leer porque veía que me se iba de las manos me centraré en el último el problema es literalmente que cada uno en el equipo tenía una concepción diferente de lo que nos referíamos cuando hablábamos de la palabra MVP cuando usábamos la palabra MVP como consecuencia de esto y de otros problemas también ocho meses desde la integración desde que alguien mencionó MailChimp hasta que entregamos la primera iteración de MailChimp a los usuarios entregamos lo que conoceremos y veremos después como un lovable product un producto que nuestros usuarios ya directamente amaban así que decidimos el outcome de este reto salió el pactar algunas normas para así ya poder alimentar las futuras integraciones con estos aprendizajes y que es donde creo que sacaréis más valor de esta charla este problema es el que representó una tarea para nosotros como product owners se nos pidió básicamente que definiéramos un framework con el que trabajar con el equipo y fue un ejercicio que presentamos al equipo es obviamente el framework que era el de Discovery versus Delivery y básicamente decidimos qué reuniones con qué cadencia y básicamente cómo cada equipo quería adoptarlo entonces lo que me gustaría a mí es un poco hacer el ejercicio de repasando esta primera integración que fue Google Sheets aplicando este framework y los aprendizajes que salieron de MailChimp remarcar otra vez que el framework lo presentamos a tres equipos distintos y cada equipo adoptó cómo usarlo así que realmente cómo hicimos Customer Discovery ya para la integración de Google Sheets que repito es la que vino después de MailChimp y cómo realmente lo movimos a Delivery perdón si estoy tapando la pantalla imaginemos que esto es una representación de las dos líneas de trabajo yo creo que ahora se empezará a ver más claro ya las flechas azules de aquí representan básicamente experimentos y una cosa que acordamos con el equipo es que los experimentos eran timeboxed lo que significa esto es básicamente que pusimos un tiempo máximo en el que trabajaríamos en un experimento si no entraba dentro de este tiempo o lo ignorábamos o intentaba seguir recortando hasta que entrase esto lo que nos ayudó es a tener a nivel de equipo una mentalidad de que realmente ese código iría a la basura si había tajos a tomar a nivel técnico el equipo lo tomaba y eso nos ayudó muchísimo otro punto que otra norma que quisimos adoptar para los experimentos es el tener un objetivo un target para ese experimento realmente una métrica que fuera nuestra referencia para determinar el éxito o fracaso del experimento las flechas verdes ya representan ideas ya validadas que se están desarrollando para ya ser entregadas un poco más al acorde a la calidad del producto de Typeform las dos líneas de trabajo ocurren totalmente a la vez por eso veis que están una encima de otra pero y esta es otra cosa que salió de presentar el equipo porque somos un equipo de ocho personas aquí se decidió que solo se trabajaban si había desarrollo solo se trabajaba en una de las dos líneas de trabajo aún así diréis se trabaja en una de las dos líneas de trabajo y yo la primera parte la veo que se está trabajando en las dos y esto es simplemente para remarcar que a nivel de Discovery no hace falta desarrollo por ejemplo en la primera parte de Discovery lo que hicimos como Product Owners y diseñadores fue un prototipo en Sketch y empezaron a entrevistar usuarios para validar si esos diseños eran los buenos o no mientras los ingenieros creo que estaban entregando si no era la última iteración de MailChimp algo similar para que veáis que realmente en Discovery se puede trabajar sin desarrollo pero bueno esto quedará más claro en el ejemplo práctico esto es como nuestro equipo se ve muy lejos en fin os lo voy a leer todo esto es como nuestro equipo de integraciones decidió tener el backlog de Discovery el backlog de descubrimiento otra vez al presentarlo salieron bastantes propuestas pero al final lo que se acordó es el backlog de Discovery de descubrimiento lo tenemos en Trello cuando una idea ya está validada creamos las Stories y vamos a Jira que es el software que usamos ya para entregar al usuario aquí he hecho un círculo si se ve vamos es la primera vez realmente que interactuamos con la idea de MailChimp la pregunta era la pregunta descubrir digamos era que es lo que nuestros usuarios quieren de una integración con Google Sheets y así es como lo visualizaríamos entrando en esas dos líneas de trabajo aquí es buen momento para recapitular el principal objetivo de la línea de trabajo de Discovery es realmente descubrir si esta es la mejor solución para después pasar a desarrollo versus otras integraciones que podríamos estar desarrollando porque realmente lo que estamos intentando hacer como equipo o producto es atacar una área de oportunidad que en este caso era hacer de Typeform un producto más integrado ¿por qué eso es una oportunidad? pues porque previamente con MailChimp habíamos validado que los usuarios de pago que estaban integrados con Typeform y con MailChimp realmente retenían un 80% mejor que el resto así que eso nos dio una dirección como que realmente queremos que Typeform sea un producto más integrado y seguir ampliando esta estrategia con más integraciones así que ¿cuál es realmente el primer paso para descubrir si esta era la solución correcta? realmente creo que es algo que se puede aplicar a cualquier idea que tengamos que es el de hablar y entender a los usuarios o a los potenciales usuarios de este producto en otras palabras básicamente customer discovery aquí hay un ejercicio muy fuerte como productores de análisis cuantitativo y cualitativo en el caso de Typeform miramos mucho tickets de soporte de atención al cliente análisis de la competencia del mercado entrevistas con usuarios todo al final con un solo objetivo que es el de realmente entender el contexto de estos potenciales usuarios que están pidiendo la integración y ayudarles a progresar en su día a día y aquí quiero mencionar un momento un framework que usamos y que nos está ayudando mucho que es el de Jobs to be done también se conoce como Customer Jobs da para una charla entera pero sí que quería decir en dos frases cómo nos ayuda realmente a hacer este tipo de análisis que realmente es un framework que nos ayuda a poner mucho énfasis en el contexto y en este sentimiento de nuestros usuarios de nuestros usuarios hablo del mundo del software en general de constantemente progresar en su día a día lo he experienciado yo mismo y creo que muchos otros product owners o product managers solemos enamorarnos de una solución o solemos tener ya cosas en mente pensadas lo que hace Jobs to be done es te aparta es totalmente agnóstico la solución que tienes en mente y lo que hace es ayudarte a analizar del usuario que tienes enfrente ayudarte a analizar ese contexto que le rodea que es lo que realmente le ayuda a progresar este stage por lo tanto no requiere desarrollo por eso vemos que en las dos líneas se está trabajando y suele ser el esfuerzo colaborativo de UX Customer Success Marketing Data Producto varios departamentos de aquí lo que tiene que salir es bien definido el problema que estamos solucionando con esta posible idea y ya es hora de considerar que diferentes soluciones podemos o como podría esta integración como se podría ver el objetivo de este segundo stage en Discovery básicamente es poner algo delante de los usuarios lo antes posible cuanto más mínimo sea el esfuerzo requerido ya para desarrollar algo antes podrás aprender y te dan en la dirección correcta esto es la base de Agile así que no debería sonar a nuevo algunas de las estrategias que usamos en esta etapa jugadas las llamo y ya veréis por qué después es por ejemplo Prototyping testeando con usuarios prototipos que ponemos con diseño sin desarrollo Design Sprints hemos tenido muy buenas experiencias con los Sprints de diseño donde si empiezas un lunes el viernes ya tenés un prototipo testeado con usuarios y en definitiva User Testing al por mayor en el caso de Google Sheets lo que hicimos es tener un producto testeable y con desarrollo incluido como lo hicimos creo que alguien va a flipar el post que ha dicho lo he contado por cierto alguien va a decir esto que lo he contado básicamente nos fuimos a una casa pillamos una casa en la montaña una semana mínimas distracciones en la oficina no hubiésemos podido hacerlo y lo que pasa ahí ya os lo cuento después con una cerveza pero en definitiva dimos a luz a la primera iteración de nuestra integración con Google Sheets en una semana increíble si lo ponemos si lo ponemos en contexto MailChimp ocho meses Google Sheets una semana es bastante fuerte pero realmente no quiero remarcar la velocidad no quiero remarcar que trabajásemos más horas de los que eran porque no es la verdad tampoco que fuéramos a dos Red Bulls por hora o sea lo que quería remarcar es que con la ayuda de este framework lo que nos ayudó es a tener esa predisposición a nivel de equipo a realmente ofrecer lo mínimo para hacer funcional esa hipótesis con la que he trabajado al principio la importancia realmente de entender como equipo que el código en el que trabajas irá a la basura otra vez que los atajos técnicos en esta etapa son totalmente aceptables así que prescindimos exactamente de mucha funcionalidad y aquí ayudó mucho el hecho de tener acordado como he comentado antes el límite de una semana una herramienta también muy útil para perfilar estos experimentos es el Moscow hostia no se ven los colores bueno el Moscow básicamente lo que nos ayuda es a definir los diferentes criterios de aceptación de nuestra de nuestra iniciativa como must should could or want básicamente el primer experimento de nuestra experiencia suele estar compuesto por el primer must en este caso y leo de aquí era literalmente como usuario de la integración de Typeform con Google Sheets quiero que mis nuevas respuestas del Typeform se populen automáticamente en la spreadsheet así que por ejemplo dejamos fuera la funcionalidad de popular resultados ya existentes que fue lo que identificamos como un shoot para hacerlo un poco más fácil de entender simplemente lo que identificamos en Customer Interviews es que lo que añadía valor a una integración con Google Sheets es que el hecho que cada vez que respondía a un Typeform esa respuesta iría directamente a Spreadsheets la segunda funcionalidad que era que las respuestas que ella tenía en el momento que yo me integren vayan a esa Spreadsheets esa funcionalidad era importante salió de las Customer Interviews pero la sacamos de la hipótesis por lo tanto era el primer shoot a atacar después de ese experimento el resultado un Early Testable Product en contraste con la primera entrega ya de MailChimp que fue directamente un Loveable Product lo abrimos al 20% de nuestros usuarios y realmente vimos excelente adopción feedback de que la experiencia era muy nítida y realmente lo que conseguimos es tener coger feedback y coger una dirección a un par de cambios de hacer obviamente había unos cuantos bugs a arreglar pero ya después de esto pudimos abrir al 100% con el mismo experimento un poco más estable ya los siguientes pasos básicamente ser súper reactivos al feedback iterar en el diseño y realmente el ejercicio fuerte estaba en intentar entender como realmente un producto tan barato a nivel de costo de desarrollo les ayudaba a progresar esto nos dio un Moscow muy claro otra vez para ya pasar a delivery y una opinión mucho más informada de cómo y por qué nos estaban usando o se usaría esta integración así que básicamente ahora tocaba estimar con ingenieros cuando ya cuesta entregar esta solución socializar con otros departamentos esto yo lo subrayaría casi porque es algo que nos ha ido muy bien sobre todo por ejemplo hablando socializando esta solución con account management account management en nuestro caso trata con las cuentas más grandes las cuentas enterprise y muchas veces son usuarios que no tenemos normalmente el día a día no hablamos con ellos y sí que alguna vez hemos dicho ostras esto se nos ha pasado por alto precisamente por eso entonces account management es crucial que entre en este stage y básicamente decidir si mueve o cuándo a delivery que de hecho es el stage en el que estamos tenemos un producto abierto al 100% de los usuarios en beta y estamos trabajando en refactorizar el código y añadir funcionalidades entre ellas el primer shoot y apopular respuestas que tengas en el typeform así que aparte de validar este experimento lo que hemos validado realmente es que la consecuencia de pasar por el customer discovery es un backlog ya de ideas validadas el sueño creo al menos de todo product manager de la retro del feedback del equipo salió básicamente también que estamos por primera vez alineados en cuando hablábamos de MVP a qué nos referíamos y esto ayudó lo que voy a presentar ahora si os fijáis he mencionado jugadas o estrategias un par de veces y con esto ya acabaré y es el typeform product playbook que básicamente es un manual de jugadas un poco usando la analogía del formato de fútbol americano que ayuda a identificar las diferentes estrategias o las diferentes jugadas con las que afrontar las etapas o descubrimiento de valor el discovery o la entrega de soluciones ya después del delivery este vendría a ser un poco el formato se verá muy pequeño bueno mucho por leer básicamente dependiendo de la etapa en la que estemos de discovery o delivery hay diferentes jugadas que podemos usar y lo que hacemos es cruzar estas jugadas con los conceptos y representaciones de Henrik Nijberg de Spotify de earliest testable usable y lovable product esto básicamente nos ayuda a no volver a cometer el error ese que he mencionado de realmente confundir el término MVP y definir correctamente cuál es el enfoque según la etapa en la que estemos de discovery o delivery repasemos entonces brevemente ya para concluir las etapas en discovery la primera etapa es identificar las oportunidades donde nuestros usuarios realmente podrían encontrar valor ya seguido por la etapa de brainstorming soluciones y encontrar el valor y cómo pueden atacar estas oportunidades que hemos identificado y por último y más importante la consecuencia el final del discovery que tiene que ser un earliest testable product el experimento básicamente más barato que puedas conseguir para validar tu hipótesis inicial escogida ya y validado su valor la iniciativa podría pasar a delivery desde el primer paso como hemos mencionado es estimar ya con los ingenieros y pasarla ya a una etapa donde realmente cumpla con la funcionalidad mínima para ya la definición de MVP la que todos conocemos que sea como mínimo usable a esto ya le aseguraría el consecuente trabajo de desarrollo y ya entregar la funcionalidad para que sea usable lo antes posible así poder aprender en esa etapa de aprendizaje y de iteraciones hasta que sea el lovable product con el que cava el uso de estas jugadas quiero remarcar que no es no es exclusivo en la etapa a la que están asignadas las etapas realmente están donde las hemos encontrado más útiles y de hecho nos reunimos cada viernes como foro de producto y las movemos y alguien un pillón nos dice oye he usado un design sprint en discovery para testear este producto y le añadimos y añadimos el link al ejemplo o sea no os lo tenéis como un poco una biblia sino de hecho es un documento que está constantemente cambiado en definitiva es un manual que a nosotros nos va perfecto y ojalá lo podáis hacer vosotros tener impreso en el área de tu equipo e ir añadiendo estas jugadas y estrategias usadas en diferentes experimentos para ya compartir con otros equipos de productos también lo que voy a hacer es recoger email si puedo para enviaros esto y de hecho un product manager de Typhoon tiene un artículo que lo explica mucho mejor que yo y junto a otro material relevante de esta charla y ya para acabar porque se me ha alargado mucho entre cosa y cosa básicamente quería cerrar el tema de discovery y abrirlo ya a preguntas y todo pero realmente lo que no quiero que os lleguéis es que en Typhoon no desayunamos cada día con nuestros usuarios eso sería la idea equivocada pero sí que al adoptar este framework nos ha promovido el tener esta mentalidad de realmente acercarnos al máximo involucrarnos en las conversaciones muy temprano con ellos desde puramente ideación durante experimentación y desde entrega esa es la idea que quiero un poco que os lleguéis gracias gracias aplausos 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 aplausos